Hola a todas y a todos, yo soy Sebastián Vela y esto es Crónicas de Dailad, nuestro pequeño tutorial sobre el universo de Minecraft. Minecraft, para dar la pequeña explicación, es un juego independiente creado por la sociedad desarrolladora Mojang, una sociedad creada por un informático, un programador llamado Notch, que es bastante conocido dentro de las redes sociales, particularmente en Twitter. Sin entrar demasiado en aspectos técnicos, solo vamos a explorar rápidamente las interfaces de programas. Lo que estáis viendo ahora mismo es la pantalla de inicio o la pantalla de bienvenida dentro de un juego que hasta hace muy poco estaba aún en su fase beta. A pesar de eso, ha sido un juego que ha tenido muchísimo éxito dentro de la comunidad de jugadores underground. Bueno, pues aquí tenemos varias opciones. Nosotros nos vamos a meter en la partida single player, es decir, la partida de un solo jugador, que es por donde se suele empezar cuando se entra en Minecraft. Como podéis ver, hay tres opciones, single player, multiplayer y aquí una opción para poder configurar los pares de textura, que veremos mucho más adelante. Y dentro de aquí la opción de gráfica y demás opciones de configuración del juego. Nosotros en este caso estamos en dificultad bastante fácil. Yo creo que será lo suficiente para poder empezar por ahora. Volvemos aquí y empezamos el juego. Para empezar el juego vamos a crear un nuevo mundo y, bueno, podemos crearlo así de forma aleatoria, pero yo quiero darle un poquito más de caché y le voy a dar un nombre. En este caso, el nombre del mundo que vamos a crear, que es el mundo de Daila. Así que poniéndole ese seed, el generador aleatorio creará un mundo a imagen de estas letras. Así que vamos a ver con qué nos quedamos al final, con qué clase de mundo nos quedamos al final. Es toda una sorpresa. Así que vamos a darle a crear un mundo. Y como veréis, va a crear un mundo delante de nosotros. Y ese mundo es totalmente aleatorio, como he dicho. Un mundo que se genera solo conforme vamos avanzando. Bueno, como podéis ver, el aspecto gráfico de Minecraft es bastante rudimentario. De hecho, se trata de una acumulación de cubos, bueno, de forma cúbica, que forman, pues, lo que sería un paisaje, una simulación de paisaje. Lo interesante de este juego, a pesar de su lado gráfico un poco rudimentario, es que el mundo en el que estamos corresponde a cinco veces la superficie del planeta tierra. Eso significa que tenemos un campo totalmente infinito para recorrer y, por lo tanto, podemos interactuar con un mundo totalmente nuevo cada vez que iniciamos una partida nueva. Por supuesto, todo lo que avancemos dentro de un nivel o de un mundo que hayamos creado se mantendrá a salvo y se guardará directamente cada vez que salgamos del juego. En este caso, pues, nuestro mundo está generado de esa forma. Hemos iniciado dentro de un bosque y vamos a ver qué podemos hacer. El primer día en Minecraft es bastante complicado. De hecho, no vamos a perder demasiado tiempo y porque durante la noche, en este juego, salen criaturas extrañas que aprovechan de la falta de luminosidad para aparecer. Esas criaturas son bastante maléficas, bastante dañinas para nosotros, para el jugador y, por lo tanto, lo que se recomienda es, pues, encontrar un sitio para poder pasar la noche refugiado para que los monstruos, pues, no lleguen y no maten. Así que lo primero que vamos a hacer, y tenemos un tiempo muy limitado para eso, es coger la máxima cantidad de madera que podamos y, con esa cantidad de madera, pues, intentaremos crear nuestra pequeña casa de fortuna, por decirlo de alguna manera, en la que pasaremos esta primera noche dentro del universo de Minecraft. Así que voy cogiendo toda la madera que pueda. Para coger la madera solamente hay que pegar puñetazos sobre los troncos de los árboles, troncos cúbicos, y cogeremos lo que son bloques de madera. Ahora mismo tengo ocho, pero voy a necesitar bastante más. Así que voy siguiendo, cortando troncos. Voy a explicaros un poquito cómo funciona este juego realmente. O sea, se trata más que de un juego de aventura, sobre todo de un juego de construcción. El propósito de Minecraft es de crear estructuras, edificios, en este caso, que estén condicionados por estos bloques que vamos cogiendo cada uno de un material distinto. Una de las fases más interesantes de Minecraft, que la veremos mucho más adelante, es la fase de pasaje por mina. Es decir, vamos a tener que minar, vamos a tener que cavar en el suelo para hacer túneles subterráneos y poder conseguir muchos más recursos, que son los que hay en el subsuelo, que nos permitirán hacer herramientas, armas y utensilios o accesorios de todo tipo. Así que vamos a aprovechar para coger la máxima madera posible, pero ahora mismo, de inmediato, para este primer día, la urgencia es encontrar un sitio en el que pasar las noches en Minecraft. Porque, como he dicho, durante la noche aparecen monstruos y esos monstruos son especialmente dañinos y, bueno, digamos que básicamente es imposible poder pasar una noche a salvo en Minecraft si no está dentro de un sitio cerrado y perfectamente alumbrado. Así que vamos a intentar coger, en la medida de lo posible, un sitio lo más en alto, que nos permita tener una mayor visibilidad. En este caso, yo creo que hemos encontrado aquí un buen sitio. Voy a coger tierra también, ya que estoy de esa forma, podremos construir una pared de temporada, una pared que podamos utilizar por ahora y que nos permitirán, pues, como he dicho, mantenernos a salvo de la fauna local. Así que voy cavando, voy cogiendo tierra. Como podéis ver, todos los elementos que vamos cogiendo durante nuestro camino se van amontonando en una especie de pequeño inventario que podéis ver a pie de pantalla. Realmente ese inventario es mucho más largo, lo que pasa es que lo que tenemos aquí a pie de pantalla es sobre todo los elementos que más vamos a usar. Ups, he hecho una tontería. Bueno, no pasa nada. Son esos elementos que vamos a usar lo más menudo. Realmente, si queremos utilizar otro objeto que tengamos acumulado en nuestro inventario, solamente tendremos que darle a la tecla E de nuestro teclado y nos aparecerá esto. Bueno, no exactamente esto, porque yo aquí he instalado un modo un poco extraño, que me permite tener bloques de todo tipo, en fin, es un poquito de ayuda extra que no voy a utilizar en este tutorial. Quiero haceros la promesa de que no lo voy a usar. Voy a usar lo que son los recursos básicos que se tienen normalmente en el juego. Pero, como podéis ver, aquí hay muchas más casillas en las que pueden caber muchos más objetos. Aquí es donde se podrá empezar a almacenar cosas. Y aquí, estos cuatro cuadros que podéis ver aquí, es para la construcción de objetos simples. Veremos que hay formas de crear objetos mucho más complejos. Lo veremos ahora un poquito más adelante. Pero, sin perder tiempo, voy a construir mi pequeña casita para esta noche. Para eso, seleccionamos el objeto que queremos utilizar, en este caso, los bloques de tierra. Y vamos a crear nuestra pequeña casita, muy humilde, para esta primera noche en el mundo de Minecraft. Así que, vamos creando nuestra pequeña casa. La casa se crea de esa forma. Vamos colocando cubo sobre cubo, un poco como si fuera una especie de Lego. Y, pues, vamos haciendo de esa forma paredes que nos permiten crear un entorno a nuestro alrededor que sea, digamos, lo suficientemente protegido para poder funcionar. En este caso, tenemos bastante tiempo porque, por lo que veo, por la posición del sol, estamos justo a mediodía. Así que tenemos tiempo de sobra para poder funcionar. Por lo que no voy a tapar totalmente, ahora mismo, mi pared. Y, bueno, vamos a seguir funcionando otro poquito tiempo. Este juego, aunque parezca así muy básico, por como lo estoy presentando, realmente es un juego muy interesante y que ofrece muchísimas posibilidades, como he dicho, sobre todo por el campo de la construcción. Aquí, en este caso, como podéis ver, los troncos de madera podemos transformarlos en tablas de madera. Vamos a transformar unas cuantas que nos podrán servir. Y el resto lo vamos a guardar aquí. ¿Las tablas de madera para qué sirven? Pues, bueno, en un principio van a servir para poder crear este elemento imprescindible que es una caja de herramientas. Esa caja de herramientas la vamos a meter, por ejemplo, en nuestra pequeña casita. Y aquí, como podréis ver, podremos construir cosas mucho más elaboradas. En este caso, yo lo que quiero son palitos. ¿Por qué quiero palitos? Pues, sencillamente, porque los palitos nos van a servir para crear herramientas. En este caso, la primera que quiero crear es un pico. ¿Por qué un pico? Un pico de madera. ¿Por qué un pico de madera? Pues, sencillamente, porque nos permitirá extraer lo que es los minerales, o sea, las piedras, como esta, por ejemplo. No es que nos vaya a servir ahora mismo la piedra, pero sí nos puede servir carbón si acaso encontramos. Como he dicho, no podemos perder mucho tiempo. Como podéis ver, va bajando el nivel del sol y, poquito a poco, nos veremos en la oscuridad. Así que, piedra voy a necesitar porque quiero crear un horno. Ese horno me permitirá, en el caso de que no encuentre carbón, crear mi propio carbón con los troncos de madera. Así que voy a coger piedra todo lo que pueda. Ahí va. Vamos cogiendo piedra poco a poco y, sobre todo, sin perder de vista el recorrido del sol, del que tenemos que estar muy pendientes en este juego. Tenemos que estar muy atentos al tiempo. El tiempo nos pilla desprevenido porque el día solo dura 10 minutos, en realidad. Por lo que realmente se nos hace muy corto y, como nos confiemos, pues no puede pillar la noche. Y si nos pilla la noche, eso puede significar una muerte segura. Así que tenemos que tener mucho cuidado. Vamos subiendo. Ya tenemos bloques suficientes, más que suficientes, de hecho, para crear un horno. Un pequeño horno de madera. Un pequeño horno. Bueno, de madera no, pero un horno. Vamos. Para taparme toda la noche. Vamos a intentarlo así. A ver qué tal. Me va a faltar un poco. Bueno, puedo acabar con piedra. Bien. Aquí está. Aquí está. Bien, 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 bien. No está mal. No está mal. Ya hemos creado nuestra pequeña casita y ahora vamos a crear lo que es nuestro horno. Así que el horno se coge la piedra y se pone así alrededor. Así es. Está bien. Y hemos creado un pequeño horno. Y ese horno lo vamos a poner aquí. Muy bien, ya hemos creado nuestro horno. Ahora, sin perder más tiempo, vamos a coger troncos de madera. Vamos a poner uno aquí y los demás aquí. Y ya veremos a ver cómo esos troncos de madera se van transformando poquito a poco. Pues... Veamos cómo se crean carbón. Muy bien. Eso es lo que yo buscaba. Voy poniendo el carbón aquí y se va creando más carbón. Cada vez más carbón. Vamos a esperar un poquito que se haga. No sé si la noche ha caído ya. Me parece que no. Pero me parece que tampoco va a tardar mucho. Así que no podemos tampoco demorarnos mucho. Pero bueno, vamos bien de tiempo. Como podéis ver, el sol está a lo más bajo. O sea que pronto vamos a estar de noche y tendremos que tener mucho cuidado con los demás monstruos. Los monstruos que, por cierto, os presentaré en la próxima sesión que vemos. A ver, ¿cómo está esto? No está mal, no está mal. Bueno, por ahora vamos bastante bien. Voy a coger mi caja de herramientas que la tengo aquí y voy a crear antorcha. Ahí está bien. Ahora mismo tengo una antorcha, una ocho antorcha exactamente, que voy a poder colocar dentro de mi casa para evitar que popeen monstruos dentro de la casa. Bueno, resulta... Como podéis ver, poquito a poco, ajá, va cayendo la noche. Ahora es cuando la cosa se pone peligrosa porque la noche, habiendo caído, la luminosidad ha bajado bastante. Y al bajar bastante la luminosidad, se van creando monstruos. Así que lo que vamos a hacer es que nos vamos a albergar aquí por ahora. Voy a cambiar así. Para que podáis ver un poquito el entorno nocturno que podemos llegar a tener en Minecraft. De hecho, así, mucho mejor. Mucho, mucho, mucho mejor. Voy a poner... No sé si voy a tener oportunidad de poner aquí una pequeña antorcha, aquí otra. Muy bien, para que no popeen demasiado cerca los monstruos tampoco. Así. Bien, la noche ha caído y no sé si lo vamos a poder ver, pero van a empezar a popear monstruos. Y esos monstruos, pues, son bastante dañinos. No sé si los vamos a poder ver bien. No sé cómo he puesto la luminosidad. En este caso, me parece que la he puesto al máximo. Perfecto. Y vais a ver cómo empiezan a aparecer monstruos. En este caso, para que lo veáis mejor, voy a ponerme en modo difícil. ¿Vale? Así popearán con mucha más rapidez. A ver si aparecen. Obstruitos, obstruitos, aparecen. Bueno, en fin, no tenemos tiempo de esperar. Hemos hecho una buena grabación ahora mismo. Bueno, este ha sido nuestro primer día en Minecraft. Espero que os haya gustado esta pequeña experiencia. Como podéis ver, se trata de una carrera contra el reloj. Y, bueno, el primer día es sobre todo correr, correr, correr para conseguir encontrar un sitio donde refugiarse. Puede ser una especie de cabaña de tierra, como la acabo de hacer. O cualquier otro refugio que encontréis o talando o cavando directamente contra una pared rocosa. En fin, hay muchas formas de conseguirlo. Pero nosotros hemos hecho nuestra pequeña cabaña. El próximo día, en nuestra próxima sesión de Minecraft, veremos cómo, al salir de la casa, nos toparemos con mucho más peligro de los que nos podemos encontrar ahora mismo estando en nuestra casa. Ahora mismo no tenemos nada que temer. Pero, en realidad, sí tenemos mucho que temer cuando llegue el alba. Y eso ya lo veremos la próxima vez en nuestro próximo capítulo de Crónicas de Daila. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego.